¿Qué tal niños? Mamás, agarren a sus niños todos los que van a arreglar. ¿Qué tal no quieren hacer? ¡Ale! 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 Y vienen a un recorrido, gente, les aplaos, les aplaos para ese caballito. ¡Ale! 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 Y por ahí les vamos a pedir el favor a los que están atravesando. Así que, bueno, pues sí, por supuesto, pues gracias, amigos que nos acompañan. ¡Ale! 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 ¡Ale!